Gracias compañeros, así es con el arquitecto don Juan Carlos Rodríguez, también presidente de la coalición patriótica de solidaridad, miembro de PANAL y de la articulación ciudadana y es que convocados para estar presentes y pendientes de la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia en el Congreso Nacional este 25 de enero. Don Juan Carlos, las expectativas específicamente de mañana. Bueno mire, nosotros creemos que después de haber hecho un trabajo muy bueno de parte de la Junta Nominadora, donde todos los hondureños creo que estamos conscientes y satisfechos de la labor cumplida mediante un mecanismo que ha sido transparente y público ante todo, yo creo que nos ha dejado un buen sabor de boca, lo cual esperaríamos también que del Congreso Nacional sea lo mismo. Por eso nosotros creemos que y entendemos también que es un ente político, son 128 diputados políticos todos ellos, pero que al final de cuentas hay una expectativa y hay un anhelo de parte de toda la ciudadanía hondureña y es que queremos tener una Corte Suprema de Justicia independiente y que esté solamente velando por los intereses nacionales y que esté solamente velando por los intereses nacionales y de la justicia hondureña. Por lo tanto, sabemos que en algún momento dado hay algunos de los candidatos que ya están dentro de la lista que tienen algún sentimiento político, lo cual nosotros creemos que eso no es para descalificarlos, sino que sencillamente lo que necesitamos es que aunque tenga algún sentimiento o alguna ideología que pueda ir hacia uno de estos partidos políticos, ya sea libre, ya sea libre, ya sea nacionalista, ya sea liberal, ya sea liberal, PSH, cualquiera que sea, pues definitivamente sea de los que ha quedado con las mejores notas posibles y que al final de cuentas al momento de ser electo magistrado de la Corte no tenga más que un desinterés de lo que es o la ingratitud que se llama el deber de ingratitud hacia los que lo han elegido y solamente tener la gratitud hacia lo que es la justicia hondureña para poder cambiar el estado de derecho que hasta estos momentos ha estado corroído por esta injusticia que hemos tenido en este país. Ahora, don Juan Carlos, el hecho de que hayan dos familiares dentro de esta nómina de 45 pone en duda a muchos sectores y también al pueblo hondureño, pero ¿se podría haber manchado el trabajo de la Junta Nominadora? No, no, yo creo que una cosa es los requisitos para ser candidato y otra cosa es los requisitos para ser magistrado. La Junta Nominadora tuvo en este caso 12 mujeres que entre ellas son hermanas, perdón, cuñadas, pues una es la esposa del abogado Enrique Flores Lanza y doña Tirza es la hermana de él. En estos casos las dos fueron candidatas. Las dos compitieron como debe de ser, la Junta Nominadora las calificó, de hecho doña Sonia quedó en tercer lugar dentro de la lista de mujeres, una muy buena calificación, creo que es alguien que tiene los méritos para poder estar en la Corte, eso no hay duda alguna, como igualmente los restantes 44. El que ellos estén ahí, ahora sí viene la posibilidad de que se cumpla la ley en cuanto a que el Congreso Nacional es el que tendrá, si tenía pensado en que una de ellas dos debía de estar en la Corte, solo puede estar una de ellas, no pueden estar las dos. Y luego revisar, recordemos que el abogado Flores Lanza es precisamente parte del gobierno, habría que ver qué condición tiene él como asesor presidencial, ¿verdad? Si no es funcionario y si la ley no les permite a las dos quedar fuera, pero yo creería que por eso él está trabajando con el gobierno a calidad de asesor, precisamente para no haber inhabilitado a sus familiares que alguna de ellas pudieran estar en la Corte Suprema. Bien, muchas gracias a don Juan Carlos Rodríguez, arquitecto, presidente de la Coalición Patriótica de Solidaridad y miembro de la Articulación Ciudadana, compañeros, con respecto a este tema sumamente importante que se va a realizar ya el día de mañana 25 de enero en el Congreso Nacional, que es la elección de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Con este contacto, retorno con ustedes en cámaras de René Martínez.